A donde quiera que voy, recuerdo de ti A donde quiera que estoy, te estoy mirando No hay río que me trae tu voz No hay risa que no oiga yo Que no me deje llorando La pizarra no está La estrella se alombrará No hay risa que no oiga yo Que no me deje llorando Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy, recuerdo de ti Se muere por ir, juntito a tu alma El sol sin uno nunca es sol El mar sin agua no es nada Y yo sin ti no soy nada En tierra pisando el mar En tierra te alumbrará Tu querido malo malo Me busca borrando de estar Los besos que yo no te di Corazoncito tirano Oh Claro que si compañero No Igual O la Seguro que sigo ahí están El compadre Timo Le vaso por acá O De